Continuamos con nuestro curso Revit 2013 Ahora que ya tenemos avanzado el proyecto podemos revisar su orientación vamos a hacer un estudio solar vamos a ver la vista que ubicamos a Norte Real así es como está ubicado nuestro terreno le vamos a colocar sombras y en el camino del sol vamos a ubicarlo podemos ubicar una hora en cualquier día la localización ya se la dimos o podemos ubicar un estudio solar de un día o de varios días vamos a ponerlo en verano de las 6 de la mañana a las 7 de la noche 30 minutos, cada 30 minutos aplicar, ok y en el camino del sol previo y lo reproducimos vamos a ponerle también que nos muestre que nos muestre el camino del sol aplicar, ok en el estudio solar que lo muestre por aquí sale el sol a las 6 de la mañana por aquí se oscurece y le damos una vista previa de nuestro estudio solar damos clic en reproducir y se nos va haciendo el estudio de las sombras cada media hora o podemos ir avanzando esto es en la tarde en Acapulco en la tarde hace mucho calor y vemos que casi todo nuestro edificio está sombreado en la mañana no hay tanto problema o sea que parece que está bien bien ubicado voy a quitar esta vista está en la vista de sitio voy a abrir la de nivel 2 el suelo vamos a dejarlo como estaba antes editar esta línea la quito y voy a hacer un arco bueno una línea esta misma línea espejearla para que sea simétrico y un arco y finalizar decimos que sí eso ya lo vimos pues sí en la vista de nivel 3 le ponemos que se vea que se vea el nivel 2 ya está seleccionamos el suelo editar esta línea esta línea la elimino y seleccionar líneas finalizar sí y en el nivel 4 y con el nivel que se vea el nivel 3 aplicar así se puede quedar está un poquito más desplazado y ya en la vista de nivel 2 vamos a ponerle un muro en la ficha arquitectura un muro ya vimos que nos debe de quedar de 85 centímetros para que no estorben las ventanas y con seleccionar líneas por no seleccionar líneas por la cara exterior picamos picamos y picamos modificar vamos a ver la vista donde anda la vista del 3D nada más le hice un barandalito vamos a cambiarlo a de 20 centímetros vamos a cambiarlo a 85 centímetros sin ningún desfase 0 aplicar y a los demás también punto 85 sin desfase 0 y el de este lado también seleccionamos 0 y punto 85 puede variarse también y darle más movimientos modificar en la vista de nivel 3 ya le quitamos la vista de nivel 3 también vamos a hacerle un muro también podemos copiar el de abajo y hacerlo en la vista de 3 del nivel 3 un muro va a ser enlucido de nivel 3 de 85 centímetros 0 de desfase y de 85 centímetros de alto punto 85 aplicar y con seleccionar líneas y las picamos modificar voy a quitar la vista ya lo tengo si es en otra latitud puede estar cerrado aquí en Acapulco necesitamos mucho aire es raro esto vamos a ver el nivel 4 como que hay un hoyo editar el muro está este es el entrepiso de nivel 3 cancelar yo quiero el quiero la losa ya lo quité ya no lo tengo en algún momento lo perdí ya no tengo la cubierta este es un error que puede ser común cuando modificamos cuando modificamos algo nos aparecen avisos de error y normalmente ya le picamos que lo que elimine los elementos que están mal no nos fijamos que realmente que va a eliminar aquí lo que podemos hacer es irnos hacia atrás hasta encontrarlo y perder todo lo que hemos hecho o vamos a ver otra solución vamos a abrir en proyectos recientes alguno anterior este es el número 11 proyecto 11 yo he ido guardando varios vamos a abrir el el 10 11, 10, 9 el 8 aquí está aquí si la tengo esta es mi cubierta cubierta básica de nivel 4 la selecciono copiar a portapapeles y abro me voy a en documentos abiertos el proyecto 11 estoy en la vista de nivel 4 y en modificar copiar copiar alineado al nivel seleccionado que es el 4 aplicar y ahí está voy a cerrar el otro estoy en el proyecto 8 revit cerrar y ya nada más me quedo con el 4 con el que estoy trabajando el 11 y ya ahí está listo hay que como se acaba de instalar aquí hay que conectar los muros a la cubierta eso ya lo vimos como se hace y se los dejo de tarea es muy útil esto de ir guardando proyectos anteriores como se hacía antes con las hojas de cuando se dibujaba el lápiz hacíamos un trazo y en otra hoja hacíamos otro y así hacíamos un libro de hojas un montón de hojas hasta que terminábamos el proyecto aunque revit también nos va guardando los proyectos como extensiones 001 que ya también vimos y podemos traer una de esas y copiarle todo lo que necesitemos que se nos haya perdido o que no nos guste y traemos el original y el proyecto actual es el último con el que estamos trabajando y terminamos este video